Hola amigos, bienvenidos un día más a Hacemos una webserie. Richard Stallman, presidente y fundador de la FreeSource Foundation, ha anunciado que renuncia como presidente y como miembro de la junta directiva de la FSF. Una noticia para mí bastante triste, porque la influencia de Richard Stallman ha sido muy importante, no sólo para mí, no solamente para el software libre, sino para muchos aspectos del mundo actual, a nivel político, a nivel económico, a nivel cultural, y por eso quiero dedicarles unas palabras de apoyo y de reconocimiento de alguna de estas grandes aportaciones que ha hecho al mundo. Es cierto que para mí, dentro de todas las personas relevantes o del grupo de personajes más relevantes del mundo del software libre, pues no es seguramente la persona con la que más me pueda identificar, yo puedo estar mucho más cercano, en varios niveles, a Eric Raymond, pero es una de las cosas bonitas, luego desarrollaré un poco más, del mundo del software libre, que tenemos grandes personalidades totalmente distintas, es totalmente distinto Miguel Di Caza, de Guido Van Rossum, de Tim Peters, Linus Torvalds, hay distintas personas totalmente diferentes, y no solamente estas grandes personalidades, sino que la propia comunidad es una comunidad totalmente heterogénea, te puedes encontrar gente de todo el espectro político, de cualquier nacionalidad, de cualquier lugar del mundo, y todo el mundo colabora entre sí, haciendo que el software libre sea mucho más vanguardista, y haga que la tecnología evolucione mucho más rápida que si solamente hubiese software privativo. Es cierto que hay que agradecer también a empresas y a desarrolladores de software privativo, que desarrollen, gracias a eso, pues también evoluciona todo, hemos conseguido que los ordenadores sean mucho más económicos y mucho más potentes que hace unos años, la telefonía móvil es un gran ejemplo de esto que estoy comentando, los móviles son cada vez más potentes, y podemos encontrar móviles muy potentes, algunos a unos precios muy caros, pero muchos a precios muy asequibles, gracias a que hay mucha competencia, igual que las conexiones a internet, hace unos años era impensable alcanzar las velocidades que tenemos ahora, poder ver vídeos en tiempo real, cuando antes descargar una fotografía costaba muchísimo, y es gracias a que hay un mercado muy amplio, hay mucha gente consumiendo y muchas empresas ofertando. Pero además, Stallman y el software libre nos ha demostrado que se pueden hacer muchas cosas más allá de simplemente un uso, llamémosle a nivel de usuario, de la tecnología. Para empezar, una gran aportación que ha hecho Stallman es el propio arranque del proyecto GNU, él veía una carencia, y es la famosa historia de la impresora y del driver, y es que necesitaba algo, y siempre hay dos posibilidades, además ahora, más estos días, con lo de la cumbre del clima y demás, estamos viendo que hay mucha gente que siempre quiere que le solucionen los problemas otros, protestan a los políticos, oye, tenéis que hacer, no sé qué, Stallman no hizo eso, lo quería y lo hizo. Esto es absolutamente revolucionario, revolucionario porque vuelve a evolucionar, porque es lo que ha hecho toda la historia de la humanidad, todo el mundo que quería hacer algo, es decir, ha recuperado la esencia del desarrollo técnico o del desarrollo cultural o artístico en una sociedad cada vez más controlada por los gobiernos, en lugar de pedir ayuda o esperar que otros hicieran algo, Stallman comenzó el proyecto GNU, él con su ordenador, sin necesidad de montar un follón o de protestar por cosas que muchas veces simplemente haciendo algo y estira uniendo gente lo puedes conseguir. Además, otro punto importante es manteniendo el individualismo. Antes he dicho varios nombres, he nombrado a Miguel Dicaz o Eric Raymond y es que aunque el software libre se basa en la comunidad, esa comunidad respeta mucho la individualidad, no es una comunidad corporativista que diluya al individuo dentro del grupo, sino que cada una de esas personas por su propio interés hace cosas. ¿Cuántas veces nos hemos encontrado con un ejemplo muy sencillo digamos de todos los públicos? Ya no hace falta hacer grandes aportaciones como fuera el caso de Linus Torvalds, de hacer un kernel, sino que descargamos un plugin de WordPress, por poner un ejemplo, porque estamos haciendo una página que está totalmente en español y ese plugin no está traducido, lo traducimos y lo enviamos a los desarrolladores y además siempre cuando se hace una aportación de estas, quien la recibe, los desarrolladores de ese plugin son muy agradecidos siempre, lo cual es algo muy bonito. Has desarrollado un esfuerzo porque lo necesitabas para ti, dices, bueno, pues se puede aprovechar más gente y lo aportas y la otra persona que lo recibe y que eso mejora su producto, te responde, además hay veces que te responden pues de una manera un poco, pues tú lo has escrito y lo has traducido a tu lengua materna, por ejemplo, en español y te responden en español, incluso alguna vez se nota que es un español un poco tosco seguramente porque está traducido automáticamente con un traductor automático, pero ese esfuerzo también es muy bonito, ¿no? Que haya hecho alguien el esfuerzo de traducirlo a tu idioma para agradecerte de tu esfuerzo, a mí me parece muy emotivo. Nadie de esas personas está obligado a hacer nada de eso, sin embargo, todo el mundo por su interés ha colaborado y ha hecho que ese plugin ya esté en español, pero porque ha habido otra gente que lo ha programado, pero esa gente que lo ha programado seguramente es porque tenían esa necesidad de cubrir una necesidad la que sea y en lugar de esperar a que otros lo hicieran pues lo han hecho y de esa manera pues tenemos una plataforma de desarrollo maravillosa como es WordPress hecha por pequeñas aportaciones de muchísima gente cada uno con sus intereses personales los que sean y que han colaborado de manera descentralizada y aquí quiero nombrar también otra de las grandes aportaciones de Starman y del proyecto GNU que es el GNV Text como he comentado muchas veces se traduce gracias a que hay una herramienta fantástica que se llama GNV Text que permite trabajar con cadenas de texto aparte de los programas es decir alguien ha dicho yo estoy programando y programo en mi lengua materna y hago los interfaces en mi lengua materna pues pongo file pongo lo que sea en inglés pero hay más gente en el mundo y seguramente esa gente que hay en el mundo no quiere utilizar mi idioma pueda ser el inglés o pueda ser cualquier otro entonces voy a hacer algo que permita que de forma sencilla otras personas puedan adaptarlo a su idioma y surgió Getex gracias a eso tenemos millones de programas traducidos a prácticamente todos los idiomas del mundo además de una manera descentralizada y colaborativa muchas administraciones públicas están gastando auténticas salvajadas en traducir software privativo a esos idiomas que además se lo tienen que encargar necesariamente a la empresa que desarrolla el programa y sin embargo Getex lo que ha hecho es que la mano invisible esta que hablaba Dan Smith consiga que los programas de software libre estén traducidos al español al catalán al gallego al francés al italiano a un montón de idiomas sin que nadie tenga que hacer un esfuerzo contra su voluntad recordemos que si una administración está pagándole por ejemplo a Microsoft para que traduzca un programa a un determinado idioma hay mucha gente que de forma involuntaria y coactiva ya que ese dinero que se está destinando para esa traducción se ha recaudado mediante impuestos mediante forma coactiva no voluntaria y encima para cosas que seguramente no le aportarán ningún beneficio a la persona que está financiando eso sin embargo la mano invisible lo que hace es que cuando hay gente que está utilizando un determinado sistema o un conjunto de herramientas en un idioma quiera que todo esté en ese idioma a mí me pasa muchas veces que puedo utilizar un programa que esté en inglés y no tengo demasiado problema pero hay una cosa que me revienta que es que hay algunas partes que estén en inglés y otras en español eso supera mis fuerzas no me gusta nada entonces eso esa manía mía de ver una mezcla entre dos idiomas pues hace que a veces me ponga a traducir y además gracias no solamente a GetText sino que hay otros programas PoEdit por ejemplo que facilita el trabajo de traducción de los ficheros Po que son los los ficheros donde están las cadenas de texto en los distintos idiomas ya digo y hemos conseguido pues eso que tener en español un montón de aplicaciones sin que el gobierno español o que sin que el gobierno de Chile de Argentina o de otros países hispanoparlantes hayan tenido que desembolsar un duro o un euro o un peso o un dólar o lo que sea en ese trabajo sino que la gente de forma espontánea y voluntaria ha hecho ese trabajo y es que esto el software libre genera un efecto vírico como digo no solamente el que haya unas cosas que estén en un idioma y en otro y en mi propia mi propia obsesión pero no soy yo solo muchísima gente para mí es una de las cosas que más me revientan no me gusta nada y luego otra cosa como digo es el efecto vírico que como hay otra gente que también está haciéndolo pues incita dices bueno hay gente que está dedicando su tiempo libre a traducir o a documentar o a escribir programas o no en su tiempo libre sino en su trabajo pues hacen cosas que dicen bueno esto lo he hecho para mí o lo he hecho para mi empresa pero le puede interesar a mucha más gente entonces como cada uno aporta un poquito y recibe mucho se genera ese virus llega otra persona y dice anda pues yo también puedo aportar un poquito y luego llega otro y también pues yo también puedo aportar un poquito y al final esto es enorme porque nos encontramos a veces necesidades que no sabemos cómo hacer algo y siempre pues lo típico buscas en internet y ha habido otra persona que se ha encontrado esa necesidad y lo ha cubierto esa necesidad ya lo ha solucionado porque ha escrito un tutorial ha escrito un manual o ha documentado algo entonces desde el primer momento que empezamos a utilizar software libre ya formamos parte de la comunidad vemos que hay otra gente que ha hecho ese trabajo previo que nos está ayudando de forma aparentemente desinteresada pero al final como digo es un interés egoísta muy pocos mucha gente aportando un poquito cada uno pues al final hace tener mucha documentación mucha información y demás o alguien lo ha leído la documentación oficial generalmente las documentaciones suelen ser bastante farragosas a la hora de aplicarlas en el día a día bueno pues escribe un artículo digamos más humanizado o más entendible por personas de la calle sin unos conocimientos excesivamente altos de programación o alguien lo ha documentado en otro idioma y en su idioma pues no está pues también lo traduce o apoyándose en esa documentación o esos artículos de otra gente lo convierte en algo didáctico como digo muchas veces y eso es una cosa que hay mucha carencia generalmente el que es muy buen programador y hace cosas interesantes luego a la hora de documentar no suele ser excesivamente didáctico en cambio hay gente que es justo al revés puede no tener unos conocimientos fuertes de programación pero es didáctico a la hora de explicar algo bueno pues se crea esa simbiosis entre todos y dentro de este ecosistema vírico ocurren cosas maravillosas y es que se salta de la parte técnica a otros campos por ejemplo a Wikipedia Wikipedia tiene también una licencia libre de distribución de los contenidos de Wikipedia tanto las imágenes los vídeos como los textos y aquí también tiene mucho que ver Richard Stallman de hecho Stallman fue quien propuso hace 20 años que había que crear una enciclopedia libre y universal así que alguien recogió esa idea Jimmy Walls un personaje interesantísimo más Jimmy Walls no solamente está influido por Stallman sino que también es un firme defensor de Hayek de Iran y crea en su momento Nupedia es decir dos personas que ideológicamente son distintas pero ambos creen en la libertad uno lanza la idea Richard Stallman y otra persona recoge esa idea Jimbo Walls y crea primero Nupedia que es digamos el germen de Wikipedia pero es que la propia fundación para el software libre apadrina en cierto modo este proyecto de Wikipedia y incita a que la gente utilice y colabore en Wikipedia y esa misma filosofía de colaboración egoísta que comentaba antes que ocurre con el software también se da en Wikipedia alguien sabe de un determinado tema el que sea biología historia economía matemáticas y escribe los artículos otra persona coge ese texto y lo mejora y aporta más documentación aporta anécdotas que redondean el artículo y demás además esto a mí me ha hecho gracia muchas veces que he leído artículos gente que critica Wikipedia dice es que hay muy pocos artículos de mujeres que no sé qué y en cambio hay muchos artículos sobre Linux bueno pues porque la comunidad del software libre está acostumbrada a colaborar y entonces pues escribe y de qué vas a escribir si te pasas toda la vida programando en Python bueno pues escribirás de Python es lógico pero está abierto a todo el mundo y a todas las sensibilidades también o sea Wikipedia es libre cualquier persona puede escribir sí que es cierto que hay cosas a veces pues miras y te das cuenta que gente que para ti es muy importante bueno pues por poner un ejemplo zaragozanos ilustres yo soy de Zaragoza entonces pues hay veces que digo joder pues qué pena que no haya más información en Wikipedia sobre por ejemplo Valentín Solanot o sobre otros lo que sé héroes de los sitios de Zaragoza bueno tengo dos opciones protestar o ir al ayuntamiento y pedir al alcalde destina mucho dinero no sé qué o hacerlo o yo como no soy historiador pues también se puede convencer o hablar con historiadores y decir bueno aquí hay una herramienta maravillosa es colaborativa y demás podías colaborar escribir algo y tal y expandir el virus no solamente a la parte tecnológica sino a la parte pues ya más cultural o de otro tipo de contenidos otra maravilla del efecto vírico gracias a Richard Stallman son las licencias copyleft no solamente para los programas véase por ejemplo creative commons es decir gracias a que alguien se encontró con la necesidad que era tener o poder utilizar el código de unos drivers para una impresora al final una cosa evolucionó en otra en otra en otra y ahora también hay mucha gente que está haciendo películas que está haciendo canciones está haciendo documentales y las licencian con una licencia libre de hecho youtube permite desde el propio panel de control de youtube poner que un determinado contenido yo por ejemplo en el canal de youtube lo tengo que cualquiera pues puede utilizar esos contenidos con licencia copyleft creative commons y entonces de forma darwinista o análoga a lo que planteaba dawkins con el gen egoísta con los memes se expande y va de cerebro en cerebro y va infectando ese virus el meme de la libertad va entrando en una cabeza enseguida se entiende pum y entra en otra y en otra y en otra y una vez que alguien forma parte de esa comunidad yo no conozco nadie que haya dejado de utilizar por ejemplo linux para pasarse a windows al revés si mucha gente porque en las escuelas en los institutos en las universidades se suele utilizar sobre privativo generalmente pues porque sobre todo si las escuelas son públicas pues están muy politizadas y al final pues las presiones de las grandes empresas influyen en el currículo académico de los centros escolares entonces mucha gente utiliza por ejemplo windows con after effects premier o yo que sé las cosas de windows que no sé cuáles son pero en el momento que dejan ese centro formativo y se ponen a trabajar y se encuentran con otra gente pasan a empezar a utilizar software libre y ese software libre viene no solamente con una parte tecnológica sino con esa idea el meme de la libertad o el meme plex algo mucho más complejo de que pequeñas aportaciones hacen algo muy grande y al revés hay gente que tecnológicamente pues le da igual utilizar una herramienta u otra pero utiliza por ejemplo contenidos creative commons pues por ejemplo está haciendo un vídeo y utiliza una pequeña aportación que ha hecho otra persona pues que ha grabado yo que sé unos paisajes y necesitaba algo para ilustrar una montaña bueno pues ha utilizado un contenido de terceros y luego se estaba documentando para hacer un guión y ha utilizado Wikipedia y ve que eso está hecho por esa comunidad y al final acaba utilizando software libre entonces al final se forma un ecosistema lleno de ramificaciones gracias a pequeñas colaboraciones y conexiones que al principio son pues prácticamente de forma espontánea y muchas veces sin conexas y al final esa espontaneidad es lo que hace que todo fluya y todo forme parte de un conjunto global y encima como cada vez va creciendo más ahora mismo prácticamente no sé exactamente los datos de la venta de enciclopedias en papel pero prácticamente todo el mundo utiliza Wikipedia para documentarse y grandes empresas como Larousse o como después de Larousse o la enciclopedia británica o después estaba la encarta y demás todo eso pues ha caído en picado porque además cuando buscamos información en Wikipedia muchas veces de Wikipedia saltamos a blogs más especializados que ya no solamente dan esa visión enciclopédica de un concepto sino que aportan pues información añadida y demás y básicamente eso es lo que es actualmente Internet un conjunto descentralizado de empresas de particulares de colectivos de grupos cada uno con sus propios intereses sin un diseñador inteligente que decida la línea hacia donde se va y de forma espontánea y egoísta se ha creado un ecosistema que es en el cual nos estamos encontrando ahora y gran parte de culpa de que las cosas sean como son es gracias a Richard Starman muchas gracias por haberlo escuchado y seguiremos hablando de Internet software libre y de tecnología aquí en Hacemos una web serie